Muy buenas noches queridos amigos, bienvenidos a Pasa Palabra aquí por la pantalla del 13. El puso de Rosco ya ha llegado al millón 160 mil pesos. Mega cifra que va a ser disputada esta noche en el Rosco. Y presentamos a nuestra nueva campeona, un fuerte aplauso para Natalia Balabán. 26 años, traductora pública de Caballito y qué cerca estuvo Natalia el programa pasado. Cerca, cerca. 22 respuestas correctas, sin errores y creo que faltaron algunos segundos para pensar un poco más. Puede ser, sí, algunos. Igual felicitaciones, te sentiste muy cómoda en el Rosco, más allá de los nervios. Si eso se vio, bárbaro. Bueno, te felicito. Gracias. ¿Estudiaste algo, leíste? Un poco. Bueno, esperemos que te ayude. Éxitos, Nati. Muchas gracias. Y bienvenida, campeona, aquí en Pasa Palabras. Y vas a jugar esta noche. Y un fuerte aplauso para Anita Martínez y para Larry Declay. Ahí está. Qué buena dupla te toca, Nati. La verdad que sí. ¿Cómo les va? ¿Qué haces, Anita? Apenas arrancó, metí en la condecoración esta que te ponen con el nombre. Ahí está, como para el nombre. Bien. Bueno. No, bien, le dimos nuestro pésame ya. Sí, claro. ¿Por qué pésame? Le dijimos, le vamos a poner todo para empujarlo. Palabras va a pelear la promoción y el decente, prácticamente. Yo creo que todo el mundo se va a llevar una linda sorpresa con esta trifecta, con este equipo azul. Vamos a la trifecta. Ahí está la trifecta. Les deseo lo mejor. Bienvenidos. Un placer tenerlos aquí. Y perdonen que me dé vuelta, pero voy a presentar a mis queridos amigos del equipo naranja y a su capitán. Un fuerte aplauso para Néstor Páez, 53 años, diseñador gráfico del barrio de Almagro. ¿Cómo le va, Néstor? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí. Suerte. Gracias. Presentamos a los invitados que van a jugar aquí en el equipo naranja. Debutan en este programa. Vaya. Ambos son debutantes de Pasa Palabra. Un fuerte aplauso para Andrea Camel y para Mariano de la Canal. Gracias. Andreita, diosa del olivo. Hace años que no te veo, te conoces, soy muy chico, Andrea. Sí, yo también era chica de gama. Sí, por supuesto. Ah, ok. Ah, obvio. Y estás, ¿cómo te va, Andrea? Bien, todo bien. Perdón, perdón. La doctora Camel. Opa. La abogada, lógicamente. ¿Cómo le va, doctora? Bien, a ver si todavía me hacen operar a alguien, ¿viste? No, no. Todo muy bien, todo muy bien, gracias. ¿Cómo anda el estudio? El estudio muy bien. También le mando, pará, muchos fans tenés. Yo estuve practicando con toda la gente del estudio. ¿En serio? Sí, que me ayudaron. Así que les mando un beso. No sé cómo me habrán entrenado. Pero tu programa, la verdad, juro, para que me acompañe mi hija, que no quiere ir nunca a ningún lado, o sea, está... Sí, que vino a la plenidad, muy bien. Este programa es tremendo, Néstor, así que te estás jugando con vos. Bueno, doctora, los suyos son las palabras. Una coma. No, no, no. Sí, sí. Atención con los abogados, eh. Bueno. Éxitos. Gracias. ¿Mariano? He vuelto. Ahí está Mariano al canal. Mariano, te noto... He vuelto, he vuelto. Bueno, ¿estás nervioso? ¿Qué sucede, Mariano? ¿Tu estado mental de la canal? Ah, bueno. Indefinido. Indefinido, no sé qué me pasa. No, pará. Bien, qué sé yo, lo estuve viendo estos días al programa porque me invitaron. No estaba acá, estaba en otro lado. Claro, eso estaba en Bolivia. Llegué recién a Argentina y, bueno, entonces me puse a practicar pasar, miraba el programa y trataba de adivinar y me iba bien, eh. Así que vamos a ver qué tal. Bueno, equipo azul listo. Naranja. Sí, two thumbs up. Sí. Yes, yes. Yes, ok. Vamos a jugar aquí y ahora pasa palabra. Esto es Letra a Letra. Vamos a jugar a Letra a Letra y lo hacemos primero con el equipo azul. Muy simple. Adivinamos palabras de cuatro, cinco y seis letras. Todas y cada una de las palabras adivinar contienen, en el caso de ustedes, las letras P y L. ¿Lista? P y L. Cha. La podés tener con tu pareja en el cuerpo y Thalía dice que es morena. Piel. Muy bien. Cuando estás desganado te piden que te pongas media de esta. Pila. Claro. El campo argentino de este deporte está en el barrio de Palermo. Polo. Muy bien. Era el nombre del pulpo que adivinaba los resultados del Mundial 2010 y también Macap. Pasa palabra. Pol. Muy bien. Si necesito pedir ayuda en inglés pienso en la canción de los Beatles y grito. Help. I need some money. Help. En el juego envuelve a la piedra pero lo corto a la tijera. Papel. Muy bien. Los fueron Mingo y Aníbal. Olmedo y Porcel y si le agregás una al final Nancy. Pasa palabra. Dupla. Ahí está. Un relator del fútbol italiano dijo, seamos fori de la copa cuando el goico lo atajó. Final. Claro. Si queremos llegar a fin de mes tenemos que afinarlo. Lápiz. Nombre del personaje casado con Betty en los Picapiedras. Pablo. Claro. Algunas personas tienen pocas y los perros. Si no le pones pipeta, muchece. El altura no dobla y para el Diego no se mancha. Es el dedo que si está para arriba va todo bien. Claro. Puede ser el amigo de Mafalda o el príncipe de Asturias. Felipe. La canción dice, esta falta de pelo, esta falta de pelo, sé que soy esta falta de pelo botón. Pelado. Claro, muy bien. Pelado. Y hacemos una venda. El príncipe de Asturias que lo fue durante muchos años es hoy su majestad. Exactamente. Felipe VI de rey, Felipe VI de España. Así que aquí nuestro saludo al rey. Al Felipe, pero lo mandamos a los tíos nuestros. Felicitaciones. Gran trabajo en equipo. Muy bien. Cada uno de ustedes completan este juego y se llevan 15 segundos. ¿Eh? ¿Qué talco? Estoy muy nerviosa. Atención. Lo que pasa es que empezaban haciéndose los humildes, los que no sabían nada y mirá como... No, pero pará, te tiro un dato. Larry, completate el juego. No, es tranqui. Esta parte es tranqui. Yo creo que hay peor. Hay juegos mucho peor. No. Como en la montaña rusa. Está a punto de pedir un habeas corpus, la abogada, un recurso de amparo. Un recurso de amparo. No, miráte. Salen los recursos. Así, te los tiran por la cabeza los recursos. Dios mío. Vamos. Bueno, si el equipo azul jugó con las letras P y L, ustedes juegan con la R y la S. R, S, S, R. Bueno. ¿Ok? Dale. ¿Vamos? Vamos. Bueno, vamos. Ahí tenemos la pantalla. Bantalla. Juega la doctora Campbell. Vamos. Era una novela de Verónica Castro, que era salvaje y para Sandro maravillosa. Rosa. Muy bien. Apellido el músico de nombre Antonio, que canta Nunca me falte. Que nunca me falte. Que nunca... Pasapalabra. Ríos. Ahí está. Cuando el cielo se pone de este color, todos salen corriendo de la playa. Gris. Claro. Los chanchitos, los chiflados, los midachi, las de oro comparten este número. Tres. Es la nacionalidad de la ensalada que más sale en las fiestas. Rusa. Claro. Roberto Golán siempre decía, yo quiero hacer esto. ¿Y usted? Casar. Arjona, en la canción Señora, habla de este abdominal que los aeróbicos no saben quitar. Pasapalabra. ¿Qué? Cuando tenés mucha. Pans. No. No. Andrea. Casa. Muy bien. El arroz con leche quería una señorita que sepa hacer esto. ¿Eh? Jugar. No. Pasé. Pasé. Ahí está. La más famosa de Moria es, si querés llorar, llora. Frase. Claro. Es el nombre de Banana Pueyrredón y el apellido de María Concepción. Claro. Si sos bajito y te querés agrandar, decís que lo bueno viene en este recipiente chico. Frasco. Lemer Esteve de este menere, de este menere Esteve Lemer. Serene. Claro. Si en la calicita agarrás la sortija, tenés una vuelta más así. Gratis. Aunque digan que el horno son más sanas, a mí las milanesas me gustan así. Gritas. Las del truco son españolas y las de Calamaro estaban sin marcar. Cartas. Muy bien. Presentaciones. Muy bien. Qué bárbaro, ¿eh? Arrancamos bien. Ay, qué buenos son. La grasa. La grasa. Era la grasa. Lo que me sobra. No. Estás muy bien, Mariano. Bueno, pero muy bien. Completan el juego los dos equipos por ende. Ergo. Ergo. Quedan así los resultados. 15 segundos para cada uno de los equipos. Empate técnico, pero atención. Ahora, ahora los vamos a hacer competir entre ustedes. La doctora Campbell se enfrenta a Anita Martín. Ay, no. Natalia se enfrenta a Néstor y Mariano de la canal se enfrenta a Larry, que es de Clay. Muy bien. Exactamente. Muy bien. Jugamos. Aquí ahora, armen sus equipos en sus casas. Vamos a la pista. Jugamos a la pista y vamos a enfrentar a la doctora. A la doctora, quien en las mañanas también está con Ángel. Sí, con mi Ángel, querido. Exactamente. En Los Ángeles de la mañana, muy bien, ¿estás contenta? Sí, re, no saben cómo me divierto. ¿Cómo van las dos cosas de la mano? El derecho y... Salgo corriendo al estudio. Uf. Salgo corriendo al estudio y entonces estoy medio, viste, me dicen, claro, es medio, viste, como resincronizarte, resetearte. Y llegás al estudio y te preguntan, pampita, contame. Claro, todo. ¿Se separó? ¿Se separó? Todo, que sí, ya saben, todo, todo. Yo llego con la pestaña mal pegada, ¿entendés? Todo así, agarro las experiencias. Una abogada que viene de la tele como que es traditente, ¿entendés? Es una abogada muy top. Bueno, esto va a ser muy fácil. Bueno, muchas mer todas las mañanas con Ángelito, ¿eh? Ay, bueno, gracias. Éxitos. Gracias. Chicas, le voy a dar el concepto general de lo que van a tener que adivinar. Ahora no hay que pulsar, este es el concepto general. Este animal lo conocen. Primera pista. ¿Vamos? Dale. Fue la primera mascota olímpica de la historia. El perro. El zorro. ¿Eh? El zorro. No. Andrea. ¡Ay! Yo diría que el oso panda. No. Eh... El cobala. ¿Por qué ya dijo permiso? Porque tenés razón. Tenés... Ay, la abogada, la puta. No, claro. No, tengan cuidado. Me imagino que tenemos todo en producción, todos los papeles en orden, ¿no? Por las dudas, porque en algún momento... No. Imaginate tratando de explicarle a una abogada. Cuidate la vuelta que me da. ¿Vas que cante toda vez, eh? No, ya empezamos, ¿no? Oye, ¿cuántas veces? ¿Cuántas posibilidades serán tres? No, está bien, ya contestaste. Segunda pista. Sí. Los alemanes supuestamente enseñaron a hablar a uno. Loro. El... ¿Mono? No. ¿Los alemanes al loro? Anita. Al búfalo. ¿Un búfalo como mascota olímpica? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenés razón. Ay, ay, ay. Tenés razón, pero... No, siguiente pista. Ah, sí. Perdón, doctora. Igual sigue dando más posibilidades. No, bueno, pero... ¿Por qué se fusiba? Pero no cuenta igual. Tercera pista. Pueden venir en hasta 15 colores. ¿Gato? ¿Ya lo dijimos? No es un gato. Y dijiste que el zorro no. Porque me habías dicho que no. Es muy... Es muy específica la respuesta. Tiene que ser... Nada. Cuarta pista. Ay. Usted ya arriesgó... Dale, que arriesgue la doctora que si no no vamos más de acá. Cuarta pista. En Toy Story... En Toy Story... ¿Qué? Hay uno con forma de resorte. ¿Es un perro? ¡No! Pues te podría decir otro también. No, un mapache. Me sale. No es un mapache. No, no, un mapache. No. ¿Es un conejo? ¡No! No quedan animales, Iván. Específico. Última pista. En castellano esta raza tiene nombre de embutido. ¿El chancho? No. ¿Cómo dijiste en el final? Porque hay una sinopsis, ¿verdad? En castellano esta raza tiene nombre de embutido. El Leverbush. No, no. Larry la sabe, obvio. Pero, pará, ¿alguna vez los alemanes le enseñaron a hablar al Leverbush? Puede ser. Yo conozco mucho alemán borracho. No. Y la fiesta de la dicito va mucho. ¿Cómo lo de embutido? ¿Lo podés repetir? En castellano esta raza. Perro salchicha, el perro salchicha. Hay que pulsar. Perro salchicha. Ahí está. El perro salchicha. Gordo bachil. Y cuando dijiste perro yo terminaba diciendo... Es específico. Bueno, pero es perro. Y decime los... ¿Qué raza es? Pará, pará. Doctora, representame. Los 17 colores del perro salchicha. Que hay verde, violeta, amarillo, naranja. Vienen diferentes. Negro, marrón, marrón con negro. Marrón con mentuitas. Marrón con mentuitas. ¿Qué es diferente? ¿Y mascota de dónde, perdóname? De los monstruos en Alemania. En Alemania. Pero igual con la de... El Dallu es un famoso perro. No estábamos. ¿Te acuerdas que estábamos viajando por otro lado? No, no. Cuando él estaba ahí. El Dallu, exactamente. Ah, lo notamos. ¿El mío es el punto? Un segundo para la doctora Campbell. Mirá la carita que... Me goza, ¿viste? No, es tremenda, ¿eh? Me representa, pero me goza. Esto es tremendo. Bueno, vamos ahora a jugar con Natalia y con Néstor. Esto lo comieron. Sí. ¿Ok? Las salchichas del perro. El Dallu. El Dallu. El Dallu. No. Una salchicha seguro. Seguro, sí. Si no se come una salchicha, doctora. Acá tengo un cementerio de Dallu. No es lo que es esto. Acá está, pero olvidás. Vamos entonces con la primera pista para Natalia y Néstor. Esto lo comieron, ¿eh? Se cree que se originó de la sangre de Aquiles luego de matar a un dragón. Efectivamente. Efectivamente. Nada. Sí, pero tiramos algo por silla. Está bien, pero ¿por qué no? Porque viene de sangre. Exactamente. No es el famoso boudin, como le dicen los franceses. O el black pudding, como le dicen los ingleses. No. Evidentemente. Nos tira, ¿viste? No, bueno. Nos va cacheteando. No. Es una palabra, una cacheteada. Tomá. Nosotros sacamos perros salchichas. Y en este está igual. Seguimos con las embutidas. Segunda pista. En España hay una isla con su nombre. Vamos ahí. ¿Nada? Nada. Tercera pista. Cuando alguien es medio desvolado, se dice que es como esta planta. Lani ya la sabe. El señor de Clay. Nada, chicos. Cuarta pista. Si vas a comer a Palermo, siempre ponen una hoja de esto en la comida. Rúcula. No, no es la rúcula. En Palermo te ponen una rúcula. ¿Perejil? Exactamente, el perejil. La leyenda cuenta que, según dicen, se originó de la sangre de Aquiles luego de matar al famoso dragón. En España está la isla del perejí. La isla del perejí. Y qué condimentada la isla del perejí. Y cuando uno está medio al helado, uno es medio... Perejil, ajá de la planta. Es el perejil este. Ok. La verdad. Bueno, felicitaciones. Vamos, Mariano. Vamos, Mariano. Y ahora sí. Vamos, Jorge. Importante Mariano que recupere segundos en esta pista. Suerte, Larry. Esto lo usaron. Esto lo usamos. Exacto. Vamos. Esto lo usaron. Ok. Primera pista. En Irlanda hicieron una exhibición de quesos obtenidos de bacterias sacadas de acá. Arriesguen, vamos. No se me queden. Tienen una. Silencio, Néstor. Nadie puede decir nada. ¿Nada? Arriesguen. Jueguese. Cuero. No, no hace cuero. Mariano. Sí, yo no he tenido nada. ¿Nada? Nada. Segunda pista. A ver. Algunos actores lo necesitan. Ay, se me ocurren tantas cosas. Uno ha visto tanto. ¿Nada? Tercera pista. Qué difícil. Una persona tiene el récord Guinness en olerlo. ¿Mentol? ¿Menta? No. Larry. Los pies. Hay que... Tiene que pulsar. Los pies. Es el pie, exactamente. Muy bien. Muy bien. Bueno, pero en Irlanda... ¡Bien! Antes de indignarte de la canal. Claro, el actor necesita el pie. ¿Qué necesita un actor? El pie. Muy bien. Ahí está. Sí, perfecto. En Irlanda hicieron una exhibición de quesos obtenidos. Del hongo sacado del pie. ¿Qué es mi glamour? ¿Cuándo glamour? Ustedes saben que el queso azul es el... ¿Bacterias descompuestas? Exactamente. Y así como mucho... Porque eso cuando era chico tenés quesos en las patas. Exactamente. Exactamente. Que el lugar al que fuimos es un lugar raro. Y como dato fáctico que está bueno saberlo. A verlo. El dato fáctico. Tato fáctico lindo para saberlo. El venezolano Jason Orlando Rodríguez Hernández tiene el más grande del mundo. Ahí el pie. El pie más grande del... Ah. Ok. Bueno, vamos a ver cómo han quedado los resultados parciales por ahora. Ahí los tenemos en pantalla. 20 segundos para el equipo azul. 16 segundos para el equipo naranja indignado. Mariano Lacanari. Sí, sí. Porque cómo pie, cómo puede estar el pie. Y se le tiene. Está muy bien. Está muy bien. Nunca le da pena a él. Yo no quiero que pierda por esto. Está bien, tranquilo. Sí, bueno, pero no te pedés ponerlo. Mirá una más fácil. Ahora voy a rebanchar. No vamos a sacar los pulsadores. Se quedan ahí. Bueno, los vamos a volver a enfrentar. Ve por hablar. Que ayer te lo pones. Ahí está. Y en este caso vamos a jugar a la pista musical. ¡Vamos! Vamos a jugar a la pista musical y los vamos a volver a enfrentar. Esto es muy simple. Cinco pistas para adivinar una canción. Pero necesito que me digan el nombre de la canción o cantarla. No me sirve quién la canta ni tararayarla. Si es por mí declararla desierta porque no tengo ni oído musical, no tengo los nombres de las canciones. Perdí con Fito Páez. No, no, no. Ah, sí. No, tararearla no sirve. Cantarla. Perdí con Fito Páez acá como en la guerra. Él era el que... No, no, no. Con un tema de Fito Páez que lo conocía. Ah, pensé que era el contrincante. Que se dije, bueno, ¿cómo no iba a ser perdida? Hasta el perro salchicha lo conocía. Bueno, con ustedes, chicas, nos vamos a ir al año 1994. Vamos, doctora, es un década. Bueno, tengan en cuenta que yo tengo 25, ¿eh? Ay, bueno. Igual esta es para... Vamos a ver qué te toca a vos. Lo que toca, toca. Ok. Ok, si toca, toca. Y bueno, me gusta. Vamos, año 1994. Dale. Primera pista, vamos a escuchar. Sí. La de Patisa Sosa. Silencio larga y usted no puede decir nada, ¿eh? Mataré tampoco. Si no se escuchó nada. ¿Cómo va a ser tan genia? Anita, que pulsó. Pero pulsó, se ríe sola. Sos una mulera. Pulsaste sin saber. No, pero hacía ansiedad. Síndrome de ansiedad. Escuchame. Si te escucho, Anita. Te escucho, Anita. No, no, se me hizo como... Te siento, Anita. No, el tema de... Tengo que decir el tema de este tema... Sí, ¿cómo se llama la canción? O cantarlo puede ser también. Andrea, o cantarlo. Yo no me di cuenta de nada. Apretá y cantá. ¿Es de Patisa Sosa? No. Bueno, entonces sí. Andrea, nada. Segunda pista, les doy una parte de la letra de la canción. A ver. Como la primera vez que nos vimos. Ah, mirá qué cosa original. Como la primera vez que nos vimos. ¿No? Nada. No sé, pero mirá. Tercera pista, vamos a escuchar. Laura Pausini canta esto. No, no es. No es. No, para. Para. No, para. Una chiquita, flaquita, divina. Na, 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 na. ¿No va a la etanaria? Sí, sí. Noche y día. Está. ¿Cómo se llama, André? Eh, espera. O la podés cantar, ¿eh? Claro. Tiempo. Se fue, se fue, na, 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 sobre mi piel. Esperá. Se fue, na, na. Shhh, se calló. No, y sin doctora. Se fue, na, 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 de fresa. Anda, no es así, no. Ay, se fuera. No. ¿No se había ido? Si existe un Dios que se apiade de mí. Si estoy cantando, estoy cantando. A ver, para. Porque si no, no está, no está el perfume de tu piel. No está, no está la ternura de tu mirada. De tu mirada. Es esa, es esa. ¡Ah, bonita! Porque la, porque la canción se llama, no está, no. Se fue, no está. ¿Qué es el concepto? Bueno, entonces, la abogada nuevamente, la ligulilla, tratando de... El concepto es, chico. Bueno, Natalia Néstor, nos vamos al año 1992, 1992, primera pista, escuchamos. La de Fito. Dos días en la vida, nunca puede nada más. Ahí está, muy bien. Felicidades. Dos días en la vida, felicitaciones. Cinco segundos para el equipo naranja. Ahora sí, nos vamos con Larry y con Mariano. Año 2017. Ahí soné. ¿Por qué? Ahora. Si me tiras una de 70, del 80. ¿Cuál es Larry? ¿2017? No, olvida. Confianza, Nino, ¿eh? Confianza, Nino, ¿eh? Confianza, Nino, ¿eh? Confianza, Nino, ¿eh? A ver. Si me tiras una de Nino Bravo. Sí, claro. ¿Cuál que de? Si me tiras una de Camilo Sexto. No. Una de Miguel Bosé. Bueno, año 2017. Primera pista, escuchemos. Ozuna. Miento. Va jugando. Bailando. Tú me trataste, corazón, como un criminal. ¿La escucha en arboliche? Cántala. Más que la baile. Criminal, criminal. ¿Es así o no? No, tengo menos reggaetón. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es? Criminal, criminal. Tu estilo, tu flow. Nananana. Chicos, ¿es esa o no? Si querés ir bailando, o sea, o no, Larry. La tengo así, como, me parece que creo que es esa. Sí, es esa. Es criminal de sus magistraciones. ¿No la conocía, Senta? No, no sé quién es Ozuna, directamente. No sé cuál. Ahora, lo quiso hacer cantar, ¿eh? Nati, Natasi, lo quiso hacer cantar. Lo esperó, lo esperó, lo esperó. Pero dijo Ozuna y ya estaba. Yo creo Soluna, que era un grupo que tenía Santa Rosa. ¡Soy Ozuna! Pero bueno, Ozuna. Ozuna, ¿no? Un tema muy conocido. ¿Reggaetón escuchás, no, Larry? ¿Nada? Rock a full. A full. Rock y blues. Beatles. Este es un tema muy conocido, ¿o no? ¿Esto es reggaetón? ¿No? No sé si es reggaetón. Yo tengo menos reggaetón. No sé si es reggaetón, no sé si es reggaetón. Reggaetón, 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 reggaetón. Con algún tipo de reggaetón, con algún tipo de reggaetón. Olvidás, no tengo ni idea. ¿Sabés cómo se baila esto en el boliche? Hasta abajo, hasta abajo. ¿Hasta abajo? Bailemos. Pero pará, ¿me estás invitando a bailar en la canal? Báilé, no, báilé, no. Pero yo soy fra... Vos viajás por el mundo. Quieren que baile reggaetón en este tema. Si yo aprendí con bailear en la canal, Ozuna. ¿Iván, te estás sacando a bailar? Es un reto, dale. Igual hay que tener rodillas para ir hasta abajo. A mí no me da el físico ya. Las cuatro décadas que he cumplido me han dejado... El abajo tuyo, ¿cuánto me dijiste? No es el abajo, el marianito. Pero Mariano, vos querés ir a Bailando 2018, ¿no? Sí. Ahí está, tenés que demostrar... ¿Qué podés? No. ¿Sos bueno bailando? ¿Cómo vas abajo con este tema? No, bueno, ahora no puedo porque tengo chupines. No puedo, imaginate que... No, no, no. Mirá, Larry, usted que tiene una gran experiencia. Anita, ¿qué bailaste? No, la verdad, ¿quién inventó chupines, no? Tengo chupines, no puedo. Mira, hasta... Dale, probalo, probalo. Yo bailé. ¿Sabés cómo bailé en el Bailando? Ahí está. ¿Sabés las cosas que me pusieron? Pero tengo un buen... ¿Pero vas hasta abajo o no? No sé si llego hasta abajo. Dante. Ah, pero que me acompañe alguien. Si no, no, no. Queremos venir hasta abajo. A la doctora, vení. No, se va... ¿Pero a dónde vas? Acá, adelante. Acá, adelante. No, pero solo no voy a bailar. ¿Hasta dónde vas abajo? Sí, solo, dale. Vamos, solo. Va. ¿Hasta abajo? Uh. Ah, bien. ¿Viste? Muy bien. Yo no llego. No, pará. Me guardo el baile para... Es un reggaetón. La cara de Larry. De casa... Larry, en una palabra escribí esto. Es un reggaetón de casa rodante. No, no, reggaetón no. No es lo mío. Ni siquiera. El reggaetón no es lo mío. Para Polinos era un disgusto. Disgusto. Sería un disgusto. Bueno. Igual yo te diría una cosa. Yo dejé dos meniscos y uno de los ligamentos cruzados y me quedé a la mitad de camino. No llego ni a la mitad. Bueno, el equipo naranja ha sacado muchos segundos. Vamos a ver los dos parciales. Ahí están. Para los una. Y sí. Ahí están. Pero ojo. 26 segundos para el equipo naranja, 23 segundos para el equipo azul. Prácticamente no hay diferencia. Y ahora atención porque vamos a jugar un juego que todos hemos jugado alguna vez en nuestras vidas. No sabemos. Sí, el ahorcado. Me encanta el ahorcado. ¿El ahorcado de qué? Vamos a jugar al ahorcado. Pero antes les voy a preguntar a Larry por la falda. Embrujados en el Hotel Edén, ¿no? Embrujados en el Hotel Edén con Gustavo Orralla y el Mago Orralla y todos los lunes en la falda. Y después salimos de Jera. Lindo, la falda y lindo Córdoba, ¿eh? Hermoso, hermoso. ¿Temporada todo el verano? Todo el verano, enero y febrero. Bueno, que sea con mucha mierda. ¿Estás contento? Feliz. Y contento de girar también, ¿no? Sí, cinco años consecutivos cumplimos con un rally, así que feliz. Qué bueno. Bueno, me alegro mucho, Larry, ¿eh? Gracias. Aparte de ser muy divertido, muy empático. Salimos como los gitanos por los caminos, vamos a lugares que ni conocía de Córdoba, que es hermosa. Y sobre todo lo que le sucede a la gente cuando llegás y vas a mostrar lo que haces, ¿no? Y a llevar algo divertido a cualquier pequeña localidad del interior de nuestro querido país. Para los actores que somos de raza, que nacimos con esto de gira. Es maravilloso. Y ese es nuestro, sí, es nuestra fuente. Es como la raíz, ¿no? De esos circos ambulantes, ¿no? Sí. Un auto, el equipo mate y ya está. Ya está, ¿viste? Los pibes, cuando vas teniendo pies son los pibes. La vieja, ¿viste? Todo. Bueno, mucha mierda, Larry. Éxitos. Elige el equipo naranja quien va adelante en el score. ¿Con qué quieren jugar? ¿Hacer o cola? ¿Qué piden? ¿Néstor? No sé, ustedes. ¿Hacer? Bueno, dale. Bueno, va a ser. No, está bien. Por fin. Qué lindo. Por la venia de todos ustedes, lo saben. Muy bien. Ay, ay, ay. En este ahorcado van a tener que encontrar nueve materiales que se usan para hacer artesanías. Arrancamos con Andrea, siempre tan gentil. Por fa, Andre, una letra. A. Está. Otra. La O. No está. Néstor. E. Está. M. Está. D. Está. Madera. Muy bien, seguimos con vos, Néstor. A. No está, Mariano. E. No está, Andrea. I. Está. La T. No está, Néstor. Me corta. Está. Vidrio. Muy bien, seguimos con vos, Néstor. A. Está. M. No está, Mariano. O. No está, Andrea. P. No está, Néstor. L. L. Está. Lana. Muy bien, seguimos con vos, Néstor. A. No está, Mariano. E. Está. I. No está, Andrea. A. No está, Néstor. O. Está. Cuero. Muy bien, seguimos con vos, Néstor. A. Está. E. Está. L. Está. Metal. Muy bien, seguimos con vos, Néstor. A. Está. E. No está, Mariano. I. Está. M. No está, Andrea. O. Está. ¿Cuál era? Plástico. Muy, muy bien. Muy bien. Néstor, ¿suele hacer artesanías, manualidades y demás es? No, crucigramas. Muy bien, felicitaciones. Mi señora hace muchas artesanías, eso sí. Felicitaciones, ¿eh? Muy bien. Jugaste muy, pero muy bien y felicitaciones al equipo naranja. Muy bien. Gracias, por lo que nos toca. De rebote, viste, la digamos. Este es un juego en equipo. Pero estamos, estamos acá. Felicitaciones. Está bien, está bien. Congrats. Ahora me doy vuelta y jugamos con cola. A ver. ¿Qué va? ¿Qué va a hacer? Bienvenido. ¿Qué puede ser cola? Desconozco. Si jugamos con cola. Desconozco, bebidas. Pegamento. Nueve cosas sobre las que uno puede sentarse. Perfecto. Ok, donde uno apoya el famoso CDR. Claro. ¿Eh? Ok. ¿Vamos? Ahí tenemos el reloj en pantalla. Vamos, Anita. Anita, letra, por favor. Está. E. No está. I. Está. S. Está. Silla. Natalia, seguimos con vos. A. Está. E. No está. M. No está. I. No está. O. Está. R. No está. C. No está. Era lona. Lona. Seguimos con vos, Anita. Está. A. No está. O. Está. I. Está. N. Está. Sillón. Muy bien, Nati, seguimos con vos. A. Está. E. Está. I. Está. S. Está. 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 Esterilla. Muy bien, seguimos con vos, Nati. A. Está. E. Está. I. No está. Larry. P. Está. I. No está. O. O. Está. Reposera. Muy bien, seguimos con vos, Anita. A. Está. Amaca. Muy bien, seguimos con vos, Anita. A. No está. E. No está. E. No está. Puf, uf, uf. Sí. Puf. Muy bien, seguimos con vos, Anita. A. Está. Muy bien. Muy bien. La verdad, muy buenos. Estos dos deben ser de los mejores ahorcados. En la historia de los ahorcados. Que hemos tenido. Yo no sé si pasas de ahora. Ah, no. Ahí está. Desde la época de Pipo. Y de Claudio María Domínguez. Exactamente. De la época de Peor. De Marcelino Marcote también. No existí, Marcote. Un fenómeno. Felicitaciones, eh. Grandes ahorcados. Parece que a Ceri Cola se les da muy bien, eh. Pero muy bien. Vamos a ver los resultados, cómo han quedado. Y están en pantalla. A ver. 31 segundos para el equipo naranja. 29 segundos para el equipo azul. Seguimos avanzando. Y ahora ha llegado el momento de jugar a las palabras cruzadas. Jugamos a las palabras cruzadas. Un juego muy divertido, muy dinámico. Pero antes, Anita se va a Mendoza. Sí, me voy los lunes. Se está haciendo ahora en el medio de Roma. Al Teatro de Roma. Relaciones peligrosas. Voy a estar con Fabián. Ya no le ha sido una comedia negra realmente divina. Te digo que habiendo leído comedias, nos quedamos con esta porque es súper interesante. Son tres situaciones, pero muy distintas una de la otra. Muy tremendas, muy divertidas también y con un desafío para los dos personajes. Así que estoy feliz. Y aparte es Mendoza. Mendoza, que es una plaza que sinceramente no conozco y que inauguraron el año pasado Gabriel García, el productor nuestro. En San Rafael. En San Rafael, que está haciendo también dos comedias más, que les está yendo bárbaro, buscados. Qué bueno esto, que empiecen a aparecer diversas plazas en nuestra lindísima y magnífica geografía. Y vos que viajaste tanto, sabés que acá te atragmente explota. Pero es una locura y cuanto más, mejor y más contentos. Sí, ojalá que los esperamos. Sí, te deseo la mayor de las suertes. Muchas mierdas. Muchas gracias. Relaciones peligrosas con Fabián Llanola. Dirección de Fabián Llanola y vamos a estar en el Teatro Roma de San Rafael. Ahí está. Bueno, éxitos. Bueno, nuevamente vamos a jugar y elige el equipo naranja. ¿Con qué quieren jugar a las palabras cruzadas? ¿Con guau o con guau? Ay, yo ya dije... ¿Guau? Dale, vamos a ver el del perro guau. ¿Guau o guau? Guau. O guau. No, guau. ¿Guau o guau? ¿Entendés? Sí. Guau o guau. Guau de perro es guau. O guau. Claro. O guau, guau. Si no, es como guau. Cuando la gente te ve a vos, dice guau. Ah, ah, ah. Te sacó a bailar. Te sacó a bailar. Pasó en el número de teléfono. Ya está. Chicos, ¿no? No piensen mal, está todo bien. No, sí, ¿de quién le llamás? No. Es tu, es tu ola. Antes de que termine el pasapalabra, Mariano tiene que gritar ¡PASAPALABRA! Bueno, dale. ¿Con qué erijan jugar entonces? Con guau. ¿Cuál de los dos? Guau. ¿Cómo es? Guau. Ella le pone el toque, ¿viste? No, le da. 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 O dentista que todo le quedaba. Te querés tirar, pero te tiré. No, le da. Bueno, muy bien. Atención. Eligieron guau. Yo les digo una raza de perro y ustedes tienen que decirme la región de origen del mismo. El nombre en alemán antiguo. Él solo podría jugar a este juego. Dazen, dazen. ¿Para qué? La zona de donde es el perro. Yo les digo una raza de perro y me tienen que decir de dónde proviene. Un país. Dale. Ahí tenemos las palabras cruzadas. Cierra el reloj. Querida Andrea. Sí. Boxer. Ah. Alemania. Muy bien. Mastín Napolitano. Italia. Chihuahua. Chihuahua. China. No. México. Chau chau. Canadá. No. Tobo de Burdeos. Nada. Nada. Muy bien. Husky Siberiano. De Rusia. Labrador Retriever. De... Canadá. Muy bien. Ratonero Valenciano. España. No, juega Andrea. España. Muy bien. Akita. Akita China. No. Japón. Chihuahua. México. Dobo de Burdeos. Chau chau, perdón. Chau chau. China. Dobo de Burdeos. Francia. Akita. Japón. Muy bien, ahí está. Completa el juego el equipo naranja. Naranja. Muy bien. Con las distintas razas de perros. Difícil igual, ¿eh? ¿Te parece? Burdeos es Bordeos. Sí, no está bien. Napolitano es de Nápoles. No, no era de Nápoles. Perro. Sí. ¿Qué perro tenés? Terval. Terreno baldío. Claro. Muy bien. Está un terval el terreno baldío. Muy bien. No, era difícil. Era difícil para la gente. Pero que no es perro, no, Mariano. Sí, pero un perrito de la calle. Claro. O sea, un perro. No, tuve boxer, pero... Boxer. Caniche. Caniche toy. No soportó el departamento. La doctora llega al estudio con el caniche toy y el portafolio. Y todos adoptados, ¿no? Nadie compró. Nadie compró. No. Nadie compró nunca. Muy bien. Muy bien. No compren, adopten. Anita, tenés un terval. Tengo tres terval. Me quedaron tres. Dos se murieron este año, viejitas. Ay, qué amores. La última de 17, perro de la calle, adoptada. Me persiguió por la calle. Vive en un departamento de un ambiente tan... En términos perruno, 17 años es un gerón. Es súper, súper viejo. Exactamente. Sí, sí, pero bueno, vivió... Los perros de la calle generalmente viven un poco más que los perros de raza. Y porque son, están... Se adaptan más al medio, son más vivos y todo, ¿no? Otro día hablamos de los perros de la calle. Ahí está, muy bien. Ahí está. Otro día vamos a tocar estos temas. Estos temas de los cuales soy muy abanderada. Yo tengo un lindísimo perro. ¿Qué perro? Tengo un lebrel irlandés. Ah. Un Irish Wolfhound. Parado es más alto que yo. ¡Wow! Mirá. En serio. Qué divino. Alto, sí. Yo tengo un galgo que es más alto que yo. Me lo regalaron. Bueno, pero divino. Y le agradezco enormemente a quien me lo regaló porque la verdad que es... Es tu compañero. No, no sabes lo que es. Y cuando... No, no. Por eso, bueno. Un tamaño. Ahora que hay tantos perritos sueltos sin hogar, el que está del otro lado y quiera darle un hogar puede hacerlo. Exactamente. Hay un montón de fundaciones. Por ejemplo, el Refugio San Francisco de Asís, del cual soy madre. Claro. Muy bien. Hay más de 400 rescatados. ¡Wow! ¡Wow! ¿Me toca wow? No, me toca wow. No, bueno, wow. Wow. Bueno, wow. Yo les digo películas que han sido las más taquilleras en su año de estreno y ustedes me tienen que decir el nombre de su protagonista. ¿Ok? Estoy buscando los apellidos. No, de cualquier año. De cualquier época. Pero películas súper taquilleras. Esta es más fácil. ¿Ok? Dale. ¡Oh! Deja de llorar. No me lo puedo hacer nada. Ya lo saben, les digo películas que han sido las más taquilleras y ustedes me tienen que decir el nombre de su protagonista, el apellido, ¿ok? El apellido. Están separados en la pantalla y mezclados. ¿Vamos? Dale. Ahí tenemos el reloj en pantalla. Anita, vamos. Rocky. Stallone. Atracción fatal. Douglas. Volver al futuro. Cruz. No. Grease. Travolta. Muy bien. Ghost. Moore. Titanic. Winslet. Misión Imposible 2. Cruz. La Ventana Indiscreta. Kelly. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Ford. Volver al futuro. Felicitaciones. ¡Bravo! Muy bien. Muy bien, Larry, ¿eh? Muy bien. Perfecto. Y muy bien, con la Ventana Indiscreta. Alfred Hitchcock. Estamos hablando de la princesa de Mónica o de Grace Kelly. Que dejó todo. Que dejó todo. ¿Cómo puede ser? Por amor. Por amor dejó todo. Por amor. Pero no la pasó también después. ¿Por qué? Ella en un momento la llama. ¿Cómo se llama? Que la llama y le dice, vení, te hacete esta película. Ella le dice, ¿no? Hitchcock. ¿O no lo hago? ¿O no lo hago? Hitchcock. Tremendo. Alfred Hitchcock. Unos grandes directores. Pero que estaba enamorado de ella y también era medio perverso, decían en su actitud. Pero ella dejó todas las actrices. Con Tippi Hedren, por ejemplo, con Los Pájaros y demás. Ay, qué película los pájaros. Pero hay muchas historias. Estamos hablando de los grandes directores de la historia de la cinematografía mundial. Psicosis. Abrió el agua fría, ¿sabías? Por eso logró esa erección en la... Tremendo. Imaginate estar ahí con agua helada. Bueno, felicitaciones. Completan este juego. Vamos a ti. ¿Sos cinéfila, Natalia? No, ¿sabés que no? Mira. Más de las series. No. Bueno. Le encantan los perros. Le encantan los perros. Felicitaciones. Puntajes. Ahí los tenemos en pantalla. ¡Upa! 49 segundos para el equipo naranja. 47 segundos para el equipo azul. Y seguimos avanzando. Atención. Porque ahora vamos a jugar a la palabra vertical. Jugamos a la palabra vertical. Y este es el último juego antes del rosco. Antes del millón 160 mil pesos que va a ser disputado entre Natalia y Néstor. Hay un montón de situaciones acá. Todo puede pasar. Puede quedar arriba el equipo naranja. Puede quedar arriba el equipo azul. Todo depende del desempeño de cada uno de ustedes en este juego. Y no quiero ponerles presión. Mal. Nos pusiste una presión mal. Nada. Pero antes, antes de meternos de lleno con la palabra vertical, le voy a pedir a Mariano que mire a cámara y haga un pasapalabra en su grito tan característico. ¿Solo eso? Lo que vos quieras. Esa es tu cámara. Llorando. Lo que vos quieras, Mariano. No, no te va a dar vergüenza ahora. No, a mí no me da vergüenza nada. Lo único que se tiene que dar vergüenza es robar, nada más. Exactamente. ¿Y depende a quién? ¿Y depende a quién, no? No. No. Es un dicho bien. No, es un dicho bien. Robar y que te agarren, eso es vergüenza. Pará. Bueno, vamos. ¡Pasa palabra! Ahí está. No, pero pará. Haceme una introducción. Estamos acá y jugando algo un poquito más. Y el llanto que le metías vos, ¿te acordás? No, el llanto me lo guardo para ir bailando. Claro, obvio. Es un copyright, Anita. No quiere llorar. No quiero llorar. No voy a llorar. ¿Só de llorar fácil? No. A veces. Con Polino, sí. Bueno. Con Polino, con Ángel, con ellos, sí. Se te piante un lágrimo. Enseguida. Así, a full. Y sí. ¿Te estás poniendo un poquito? ¿Eh? No, estoy de las 7 de la mañana. Despierto. Estoy despierto de las 7 de la mañana. Bueno, hacemos una introducción y terminás con el pasapalabra así en grito. Bueno. No se pueden perder pasapalabra porque la estamos pasando muy bien. ¡No te pierdas pasapalabra! Ahí está. Ahora sí. Listo. Gracias, Mariano. De nada. Se agradece este pequeño juego. Muy bien. Es un cópia. ¿Pero vos querés que yo vaya bailando o no? Sí. ¿Me hacés la...? O sea, ponés fichas en mierda. Sí, pedílo, pedílo públicamente. Estaría muy bueno que Mariano de la Canal esté en el Bailando 2018. No, la rey. Sí, ¿por qué no? Ya estuvo. Al Chato, a Fede. Les mando un fuerte abrazo. Claro, cuando hay que negociar ahí. Y a Chato y a Fede. Y a Marcelo también. Y a Cande. Que ella tuiteó y quiere que yo esté. Así que me voy a tatuar todo. Todo. Me gustan los caballos. Está muy bien. Felicitaciones. Que esté Mariano de la Canal y bailando, ¿eh? Tirando pasos a troche y moche. A troche y moche. Bueno, palabra vertical. Nos vamos a poner serios. Último juego de la noche. Todo puede pasar. Atención, ¿eh? Equipo naranja, ¿con qué quiere jugar la palabra vertical? Dos grandes, ¿eh? A ver. El naranja elige mucho, ¿no? Y porque va adelante. Está bien, ahora para dejarlo notar. Ah, no, no, pero la regla, querida Anita. No, después voy a consultar la base, doctora. Ponderada Anita dice que el que va adelante o tiene más segundos elige categoría. Lo temía. Ergo. Ergo, empiezan ellos. Elegimos. Ay, te guinia algo. Sí, me hace, me hace. Calamaro o Espineta. Calamaro. Qué grande el flaco. Sí, flaco, sí. Bueno, me dicen Calamaro. ¿Seguro? ¿Por qué no? Va a poner la actitud. Yo soy Espineta, no sé nada. Bueno, dale, vamos. Es más. No, Espineta es lo más grande que hubo, un prócer, pero... Exactamente. Vamos a darle una chance a Calamaro, que es más actual. Listo. Calamaro es más fácil. Eso. Qué grande el flaco Espineta. Ahora sale. Lo más. Y Andrés también, ¿eh? Y Andrés también, por supuesto. ¿Dónde vive Calamaro? Bueno, muy bien. Esta es la palabra vertical de cada una de las letras de la palabra vertical, en este caso Calamaro. Va a salir una pregunta referida a Calamaro. Ahí tenemos el reloj en pantalla para la doctora. La letrada. Para la letrada, para Leguleya. Leguleya. Juris consulta. Juris consulta. Juris consulta. Juris consulta. Muy bien. Ahí tenemos la palabra vertical. 75 segundos. Andrés, vamos. Le pide que no le clave sus puñales por la espalda. Flaca. Muy bien. Nombre de su hermano, también cantante. Pasapalada. Javier. Formó parte de esta banda con nombre de parentesco familiar de la nada. Abuelos. Muy bien. Su segunda casa se encuentra en esta ciudad española. Madrid. País donde se encuentra el estadio Azteca al que Linde le dedicó una canción. México. Mes en el que cumple años. Agosto. Apellido del futbolista argentino al que le cantó que no es una persona cualquiera. Maradona. Él dice que sigue la misma dirección que este pez de agua dulce. Almón. Nombre de su hermano, también cantante. Javier. Ahí está, felicitaciones. Muy bien. Muy bien. Felicitaciones, terminan este juego. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes no terminan este juego, lo sabés Natalia, ¿no? ¿Qué pasa Natalia? Se llevan 10 segundos ellos. Exactamente. El equipo naranja se lleva 10 segundos y aumenta su diferencia. Así que es muy importante, muy importante que concluyan y finalizar este juego. Y les tocó el gran poeta de la música argentina, latinoamericana y mundial. Estamos hablando del flaco Spinetta. ¿Ok? El poeta. ¿Vamos? ¿Lista? Ahí tenemos la palabra vertical en pantalla. Anita. Vamos. En conmemoración a su nacimiento, el 23 de enero se celebra el Día Nacional del... Paso. De este material son los ojos de la muchacha. Papel. Muy bien. Club de fútbol del que era fanático. Paso palabra. River. Fruto seco que dio nombre a una de sus bandas. Almendra. Calle del barrio de Villa Urquiza donde vivió sus últimos días. Paso palabra. Apodo del capitán que con su nave de fibra hecha en Aedo iba por el espacio. Paso palabra. Nombre de su hijo, integrante de los Ilya Curiaquian de Valderramas. Ay, Dante. Ah, ah, se llamaba Luis Alberto pero todos lo conocemos por este apodo. En conmemoración a su nacimiento, el 23 de enero se celebra el Día Nacional del... Paso palabra. Club de fútbol del que era fanático. River. Muy bien. Calle del barrio de Villa Urquiza donde vivió sus últimos días. Paso palabra. Apodo del capitán que con su nave de fibra hecha en Aedo iba por el espacio. Paso palabra porque... En conmemoración a su nacimiento, el 23 de enero se celebra el Día Nacional del... Paso palabra. Calle del barrio de Villa Urquiza donde vivió sus últimos días. Diel. No. No. Ah, música es el primero, ¿no? Música, Día Nacional del Músico. Día Nacional del Músico. La calle donde vivió el flaco Espineta. Bertrés. Iberá. Iberá. Capitán Bero. Ay, mal, capitán Bero. Capitán Bero, bueno. Pero la tía, viste, la tía. Exactamente, nunca le tocaba a Larry. Concluye este juego, esto quiere decir que el equipo naranja se lleva... 10 segundos. Y así termina, pasa palabra antes del rosco. Resultados, tremendo. 59 segundos para el equipo naranja, 47 segundos. 47 segundos para el equipo azul. Un fuerte aplauso para los dos equipos que han tenido una destacada actuación. Larry, Anita, Mariano, Andrea, ha sido un verdadero placer tenerlos en el programa, ¿eh? ¿Se divirtieron? ¿La pasaron bien? Demasiado. Muy bien. Bueno, espero tenerlos de vuelta. Dale. También fue mi debut en pasapalabra. Exactamente, Larry. La pasé muy bien. Y muy bien. Muy bien. Bueno, ahora sí. Un millón 160 mil pesos. Guau. Aquí y ahora... Para cada uno. Jugamos al rosco. Momento de jugar al rosco. Aquí en Pasapalabra vamos a repasar la cantidad de segundos que obtuvieron Néstor y Natalia a lo largo de la noche. Aquí tenemos los resultados parciales. Y digo Néstor y Natalia porque Néstor consiguió 59 segundos y Natalia a 47 segundos. Estos números sumados a los 85 segundos de rosco da un total de 144 segundos para Néstor, 132 segundos para Natalia. Un millón 160 mil pesos en juego. Vamos a jugar rosco. Muy bien. Aquí estamos. Enos aquí. Vamos a jugar al rosco de Pasapalabra. ¿Cómo le va, campeona? Muy bien. Primera vez ahí como campeona. Primera vez. ¿Nerviosa? Un poco. ¿Néstor? Bien, bien. Acá estamos, desafiando a la campeona. Bueno, vamos a ver qué sucede. Ya lo saben, en la primera vuelta al rosco sí o sí tienen que dejar que lea completamente la pregunta antes de contestar. Después, lógicamente, la segunda vuelta son ustedes los que administran su tiempo como quieran, siempre y cuando me dejen leer la letra que antecede a cada una de las preguntas. ¿Ok? Ante la menor duda. Pasapalabra. Exactamente. Un millón 160 mil pesos. Y comenzamos, Natalia, con su venia, campeona, con Néstor, quien obtuvo la mayor cantidad de segundos a lo largo de la noche. ¡Vamos! Néstor. A. Cubrir o envolver a algo o a alguien con una prenda para darle calor. Arropar. B. Acción de buscar. Búsqueda. C. Pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una computadora para dar una instrucción. Clic. D. Desempleado. Desocupado. E. Dicho del dinero en monedas o billetes. Pasapalabra. Vamos a apurarnos, Néstor, con esos pasapalabra, ¿eh? Vamos con Nati. ¿Campeona? Sí. Ahora sí estamos con vos. Dale. Estamos en la letra A. ¿Vamos? Vamos. Nati. A. Reservar una parte de los ingresos ordinarios. Ahorrar. B. Que habla dos lenguas. Pasapalabra. No escuché la primera parte. Te salió la... Sí. Automáticamente. Sí. Vamos con Néstor. Néstor. Bueno, estamos en la letra F. ¿Listo? Listo. Estamos en la letra F. ¡Vamos! Correcto. Néstor. F. Última y decisiva competición en un campeonato concurso. Final. G. Parte de la medicina que trata de las enfermedades propias de la mujer. Ginecología. Contine H. Dicho de una persona que es de origen mexicano y vive en los Estados Unidos de América, especialmente en las áreas fronterizas con México. Pasapalabra. Bueno, muy bien, Néstor. Sin errores, todavía jugando por el millón 160 mil pesos. Vamos con la campeona. Vamos. Campeona, ¿cómo está? Bien. Bien. Estamos en la letra C. Dale. ¿Vamos? Sí. Nati. C. Útil de escritorio de forma rectangular, generalmente de cartón o plástico. Queda doblado por la mitad y a veces cerrado por cintas o gomas. Sirve para guardar papeles. Pasapalabra. Vamos con Néstor. Néstor, estamos en la letra I. ¿Listo? Sí. Néstor. I. Perteneciendo o relativo al Islam. Islámico. Contine J. Cuchilla de las armas blancas y de las herramientas. Pasapalabra. Vamos con Natalia. Natalia, estamos en la letra D. Sí. ¿Lista? Lista. Nati. D. Séptimo día de la semana que es festivo para el cristianismo y en general en el mundo occidental. Domingo. E. Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de una lente se recoja con nitidez sobre un plano u objeto determinado. Enfocar. F. Membrana que sujeta la lengua por la línea media de la parte inferior y que cuando se desarrolla demasiado impide mamar o hablar con soltura. Pasapalabra. Vamos con Néstor entonces. Estamos en la letra L. ¿Vamos? Sí. Néstor. L. Persona que vende leche. Lechero. M. Habitante imaginario del planeta Marte. Marciano. N. Prominencia que forma el cartílago tiroides en la parte anterior del cuello del varón adulto. Nuez. Contiene Eñe. Conducto formado de caños por donde se distribuyen las aguas o el gas. Cañería. O. Hendidura ordinariamente reforzada en sus bordes y a propósito para abrochar un botón. Una muletilla u otra cosa semejante. Ojal. P. Máquina que sirve para comprimir cuya forma varía según los usos a que se aplica. Pasapalabra. Ahí está. Muy bien. 68 segundos. Todavía 12 respuestas correctas. Vamos con Natalia. Sí. Nati. Sí. Vamos a tener que meterle, como parece. Estamos en la letra G. ¿Lista? Lista. Nati. G. Ser fabuloso con figura humana que interviene en cuentos y leyendas orientales. Gigante. ¿No? Yo le hago gestos. ¿Qué es esto? Cuando se frotaba y salía la lámpara. Ay, el genio. Exactamente. El genio. Bueno, primer error. Bueno, campeona, ahora sí es necesario que metamos respuestas correctas, ¿ok? Vamos con Néstor. Estamos en la Q y en este caso contiene Q. ¿Listo? Sí. Néstor. Contiene Q. Conquistar una plaza, provincia o reino que se había perdido. Pasapalabra. Vamos entonces con Natalia. Natalia. Estamos en la H y en este caso contiene H. ¿Listo? Listo. Nati. Contiene H. Maletín para llevar documentos. Pasapalabra. Vamos con Néstor entonces. Estamos en la R. ¿Listo? Sí. Néstor. R. Trozo de calamar rebozado y frito. Raba. S. En fútbol acción en la que se sortea un contrario elevando suavemente el balón por encima de su cabeza y volviéndolo a controlar cuando desciende. Pasapalabra. 54 segundos, 13 respuestas correctas. Vamos con Natalia. Natalia. Estamos en la letra I. Sí. ¿Lista? Lista. Nati. I. I. Que se produce o se coloca en el interior de una vena. Intravenoso. J. Desempeñar una función o papel. Jugar. L. Natural de Londres. Capital del Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte. Londinense. M. Masa de agua salada que cubre la mayor parte de la superficie terrestre. Mar. N. Que tiene grandes las narices. Narigón. Contiene Eñe, persona que trabaja cuidando niños. Niñera. O curva cerrada con la convexidad vuelta siempre a la parte de afuera de forma parecida a la de la elipse y simétrica respecto de uno o de dos ejes. Paso palabra. Muy bien la carrera ahí, ¿eh? Arrancamos. Arrancó la campeona. Bien ahí y volvemos con Néstor. Dale. Néstor, estamos en la letra T. Sí. Vamos. Dale. 54 segundos, 13 respuestas correctas sin errores. Néstor. T. Cuajada elaborada a partir de leche de soja. Paso palabra. Vamos con Nati. Nati, estamos en la letra P. Dale. ¿Lista? Lista. Natalia. P. Figura que sirve para jugar a las damas, al ajedrez y a otros juegos. Pieza. Contiene Q. Acción de adquirir. Adquisición. R. Serie de palabras o caracteres escritos o impresos en línea recta. Renglón. S. Ley religiosa islámica regularadora de todos los aspectos públicos y privados de la vida y cuyo seguimiento se considera que conduce a la salvación. Paso palabra. 12 respuestas correctas, 46 segundos. Hasta ahora casi parejos en las respuestas correctas. Este va a un error. El error, sí. Es un dato a tener en cuenta. Néstor, vamos con vos. Sí. Estamos en la letra U. ¿Listo? Dale. Néstor. U. Que consta de una sola célula. Unicelular. V. Dicho de un objeto, especialmente de un vehículo. Inclinarse hasta quedar invertido o sobre un lado. Paso palabra. Paso palabra. Vamos entonces con Natalia. Estamos en la letra T. Natalia. T. Cubierta, plan y practicable de un edificio provista de barandas o muros. Paso palabra. Vamos con Néstor entonces. Néstor, estamos en la X y en este caso contiene X. Néstor, querido, contiene X. Disconforme con hábitos o prácticas generalmente admitidos. Paso palabra. 40 segundos, 14 respuestas sin errores. Y seguimos jugando ahora con nuestra campeona, con Natalia. Natalia. Sí. Estamos en la letra U. Ok. ¿Lista? Lista. Natalia. U. Vaya o grano más o menos redondo y jugoso fruto de la vid que forma racimos. Uva. V. Juego electrónico que se visualiza en una pantalla. Videojuego. Contiene X, cualidad exótico. Paso palabra. 14 respuestas correctas. Ahora sí. Paridad en respuestas correctas. Es error. Vamos a ver qué sucede. Vamos con Néstor. Estamos en la Y y en este caso contiene Y. Ok. Sí. Néstor, contiene Y respecto de una persona, otra que tiene su mismo nombre. Tocayo. Contiene Z, llegar a percibir algo con la vista, el oído o el olfato. Paso palabra. Claro. 30 segundos, 15 respuestas correctas. Ahora sí, Néstor, acordarse de lo que fue quedando dando vueltas por ahí. Vamos con Natalia. Nati, estamos en la Y y en este caso contiene Y. Ok. ¿Lista? Lista. Natalia, contiene Y, nota pequeña y de adorno cuyo valor se toma del signo siguiente para no alterar la duración del compás. Paso palabra. Bueno, Néstor, segunda vuelta, estamos en la letra E. Sí. ¿Listo? Listo. Néstor. E, dicho del dinero, monedas o billetes. Efectivo. Contiene H, dicho una persona que es de origen mexicano y vive en los Estados Unidos de América. Chicano. Contiene J, cuchilla de las armas blancas y de las armas blancas. Paso palabra. 17 respuestas correctas, 21 segundos y vamos a jugar con Natalia, con la campeona. Sí. Nati, estamos en la Z y en este caso contiene Z. Sí. ¿Lista? Lista. Nati. Contiene Z, falta escasez. Paso palabra. Y de esta manera la campeona completa su primera vuelta al rosco. Y seguimos con Néstor. Néstor, estamos en la P. ¿Ok? Sí. Néstor, P, máquina que sirve para comprimir, cuya forma varía según los usos a que se aplica. Paso palabra. Cayó. Vamos entonces con Natalia. Sí. Natalia. Sí. Ya sabés cómo es esto. Sí. Estamos en la letra B larga. ¿Lista? Lista. Nati, B. Bilingüe, paso palabra. 25 segundos, 15 respuestas correctas. Vamos con Néstor. Néstor, estamos en la Q y en este caso contiene Q. ¿Ok? Sí. ¿Vamos? Vamos. Néstor, contiene Q, conquistar una plaza provincia de Reino. Reconquistar. Es en fútbol de acción en la que se sortea un contra el claro levando suavemente el balón por encima de su cabeza y volviéndolo a controlar cuando desciende. Vaselina. No. Claro, la vaselina es el tiro al arco, al arquero. Pero cuando vos controlás la pelota y se la haces pasar un contrario, le haces que... Sombrero. Exactamente. Primer error para Néstor, se fuma la chance del millón 160 mil pesos. Ahora estamos en igualdad casi de condiciones, chicos. El que responda más respuestas correctas vuelve al próximo programa o quizás vuelven los dos. Bueno, podría ser. Por cuaspa, como dicen los franceses. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vamos ahora con Nati. ¿Cómo querés leer, Nati? Un poquito más rápido. Dale, perfecto. Ahí tenemos el rosco en pantalla. ¿Lista? Lista. Estamos en la F, ¿vamos? Sí. Natalia. F, me... Regencio pasapalabra. Ni me dejaste leer. Esa no. Ok. Néstor, vamos con vos entonces. Sí. Estamos en la letra T. Néstor. T, cuajada y elaborada a partir del ocho... Pasapalabra. Esa era la actitud con los pasapalabra, Néstor, querido. Está bien, ¿eh? Vamos con Natalia. Vamos. Natalia, estamos en la letra O. ¿Lista? Lista. Nati. Sí. O, curvas. Pasapalabra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos aquí al rosco de pasapalabra. Aquí estamos nuevamente jugando al rosco de pasapalabra. Un millón ciento sesenta mil pesos el juego. Y seguimos jugando ahora con Néstor. Néstor, estamos en la letra V corta, la V. Sí. ¿Listo? Sí. Néstor. V, dicho un objeto, especialmente un... Pasapalabra. Vamos entonces con Natalia. Estamos en la letra S. ¿Lista? Lista. Nati. Sí. Sí. Es el R religiosa islámica de la lugar de todos los hábitos. Vamos a jugar con Néstor, con nuestro querido Néstor. Estamos en la X en tu caso, Néstor. Uh-huh. Y en este caso contiene X. Sí. ¿Listo? Sí. Néstor. Contiene X disconforme con hábitos o prácticas generalmente admitidos. Pasapalabra. Vamos con Natalia. Natalia, estamos en la T. Dale. ¿Lista? Lista. Natalia. T, cubierta, plana y practicar... Pasapalabra. Néstor, estamos en la Z y en este caso contiene Z. ¿Listo? Sí. Néstor, contiene Z, llegar a personal... Vamos entonces con Natalia. Estamos en la X y en este caso contiene X. ¿Lista? Lista. Natalia, contiene X, cualidad exótico. ¿Exotismo? Contiene Y. 17 respuestas correctas, 20 segundos todavía. Néstor, vamos a necesitar respuestas correctas, Néstor querido. Estamos en la J y en este caso contiene J. ¿Listo? Sí. Néstor, contiene J. Vamos con Natalia entonces. Estamos en la Z y en este caso contiene Z. ¿Lista? Lista. Nati. Sí. Contiene Z, falta exasés. Pasapalabra. Vamos con Néstor entonces. Estamos en la letra P. ¿Listo, Néstor querido? Sí. Néstor. P, máquina de... Presa pasapalabra. Ahí está, esa es la actitud, Néstor querido. Bien ahí. La retarde. Se notó. Vamos con Natalia. Natalia, necesitas dos respuestas correctas para empatarlo a Néstor. Ok. Ok. Bien. ¿Lista? Lista. Nati. Pasapalabra. Néstor, nuevamente con vos. Sí. Estamos en la letra V. Ok. Sí. ¿Listo? Sí. Néstor. Pasapalabra. Vamos con Nati nuevamente. Nati, estamos en la H y en este caso contiene H. Sí. ¿Lista? Lista. Nati, contiene H, maletín para llevar documentos. Archivero, pasapalabra. El famoso... Ataché. Exactamente. Ataché. El ataché, exactamente. Segundo error, Natalia, y ahora sí vas a necesitar respuestas correctas. Tenía que arriesgar. Me parece muy bien. Tú y yo lo das, como dijimos en el pasado programa. Vamos con Néstor. Néstor, estamos en la X y en este caso contiene X. Néstor, contiene X, disconforte con hábitos. Vamos entonces con Natalia. Vamos. Nati, estamos en la letra O. Bien. ¿Lista? Lista. Nati, O curva cerrada con la convexidad vuelta siempre a la parte de afuera. Pasapalabra. Vamos con Néstor. Néstor, estamos en la Z y en este caso contiene Z. ¿Listo? Sí. Néstor, contiene Z, llegará a recibir algo. Vamos con Nati. Nati, estamos en la S. Bien. Ahí tenemos tu rojo en pantalla. ¿Lista? Lista. Nati, S, la R. Pasapalabra. Vamos con Néstor, estamos en la J y en este caso contiene J. Sí. Sí, sí, sí. Néstor, contiene X. Ojo, pasapalabra. Perdón. No, que igual se me trabó. Está perfecto. Nati, ahora se puso un poquito más difícil el asunto. Estamos complicados. Estamos en la letra T. Ok. ¿Vamos? Sí. Nati. Sí. T, cubierta plana y practicarlo en un edificio. Pasapalabra. Vamos entonces con Néstor. Néstor, estamos en la B. ¿Listo? Sí. Néstor. B, dicho unos... Pasapalabra. Un segundo, Néstor, te queda, ¿eh? Ok. Nati, vamos con vos. Estamos en la Y, en este caso contiene Y. 15 segundos, 17 correctas. Necesitamos 4 ahora. Difícil. Sí. Ok. Sí. Vamos. Dale. Nati, contiene Y, nota pequeña de adorno. Pasapalabra. Néstor. Sí. Vamos con vos. Estamos en la X, y en este caso contiene X. Vamos. Néstor, contiene Y. El quiso alcanzar. No. Disconforme con hábitos o prácticas generalmente admitidos. Heterodoxo. O heterodoxa. Esto le abre ahora sí una ventana a Natalia, porque ahora, con dos errores cada uno, en vez de cuatro, con tres respuestas correctas, vuelven los dos el próximo programa. ¿Ok? Atención ahora, Néstor, ¿eh? Vamos, Natalia. Sí. Estamos en la Z, y en este caso contiene Z. ¿Lista? Sí. Natalia. Contiene Z. Pasapalabra. Néstor, vamos de vuelta con vos, ¿eh? Ahí tenemos tu rosco. Un segundo, 20 respuestas correctas, dos errores. Estamos en la Z, y en este caso contiene Z. ¿Listo? Sí. Néstor, contiene Z, llegar a perseguir a... Alcanzar. Muy bien. Vamos a repasar las que quedaban dando vueltas por ahí. Teníamos tofu, volcar o voltear. Esas son las que quedaban dando vueltas por ahí. Felicitaciones, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Gracias. Bueno, ahora sí, Nati. Vamos con vos. Tenemos una cosa buena a favor. Que tenemos todavía 14 segundos en el rosco. Lo que sí, vamos a necesitar cuántas. Cuatro. Exactamente, Nati. Estamos en la letra C. Ok. ¿Lista? Lista. ¿Natalia? C, útil de escritorio y de forma rectangular, generalmente el cartón no... Pasapalabra. Nos vamos a la letra O. Bien. ¿Lista? Sí. Nati. O, cuba... O, me lo paso a palabra. Muy bien, nos vamos a la letra T. ¿Vamos? Sí. Nati, te cubierta... Te arraso, pasapalabra. Muy bien, estamos ahora a dos, con 10 segundos. Estamos en la Z y en este caso contiene Z. ¿Lista? Sí. Nati, contiene Z, falta escasez. Pasapalabra. Nos vamos a la letra C. ¿Vamos? Sí. Nuevamente. Nati, C, útil de escritorio y de forma rectangular, generalmente el cartón no plástico, que dobló. Pasapalabra. Nos vamos a la letra S. ¿Lista? Sí. Es el R religiosa islámica. Pasapalabra. Nos vamos a la Y, en este caso contiene Y. ¿Lista? Sí. Nati, contiene Y. Pasapalabra. Nos vamos, Nati, a la Z, en este caso contiene Z. Nati, contiene Z, falta escasez. ¿Faltazo, pasapalabra? No. No me sale, tengo que arriesgar. Pobreza. Pobreza. Pobreza, y ahora sí vamos a necesitar... Arriesgo, porque... Y sí, vamos, tengo que arriesgar, ¿eh? Ahí tenemos el rojo en pantalla. Necesitamos todas estas. ¿Lista? Estamos en la letra C. Bien. Si necesitas pensar, también pensalo. ¿Vamos? Sí. Nati, C, útil de escritorio, de forma de reclamación. Caja. Carpeta. La carpeta. Nos vamos a la letra S. ¿Lista? Sí. Natalia. Es el de religiosa islámica, regulador de todos los aspectos públicos y periodos de la vida, y cuyo seguimiento... Ah, no. ¿La sabías esta voz? No. Sharia. No. ¿Nada? No. Y después teníamos, contiene Y, nota pequeña y de adorno, cuyo valor se toma del signo siguiente para no alterar la duración del compás. Apoyatura. La famosa apoyatura. Igual, Natalia, de vuelta, gran actuación. Gracias. Pero Néstor se convierte en campeón de Pasapalabra. Un fuerte aplauso para él. Muy buena actuación. Gracias. Nati, querida, ha sido un placer. Igualmente. Un verdadero placer te vete con nosotros. Una gran, gran participante. Y vas a volver a venir, ¿eh? Cuando quieras. Porque necesitas una revancha aquí en Pasapalabra. Néstor, felicitaciones, ¿eh? Campeón. Nos vemos en el próximo programa y a estudiar. ¿Ok? Vale. De esta manera llegamos al cierre de Pasapalabra. El próximo programa, El Pozo, llega al millón 170 mil pesos. Que tengan una muy buena noche. Gracias, como siempre, para estar al otro lado. Y sigan aquí, en la pantalla del 13. Buenas noches. Chau.